¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari porque Ferrari descarta el fichaje de Fernando Alonso y bueno, también los de Maranello cerraron sus puertas para el holandés Max Verstappen y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, es momento para que se cierre el año porque se celebró en Maranello la clásica cena de Navidad de la escudería Ferrari en la que estuvieron todos los peces gordos de la marca y bueno, la velada transcurrió con normalidad y los dirigentes del equipo de Maranello dejaron claro el camino a seguir para volver a conquistar el Mundial ese camino por ahora van a recorrerlo con el alemán Sebastián Fetel y el monigasco Charles Leclerc como sus pilotos titulares muchos han sido los rumores y las habladurías de que el asturiano Fernando Alonso iba a regresar a la escudería italiana con César Maranello para terminar lo que no pudo acabar en su primera temporada en la escudería italiana entre los años 2010 y 2014 pero parece ser que de haber una segunda etapa todavía no está en el horizonte y bueno, con los rumores del holandés Max Verstappen fue todavía más tajante que con el tema de Fernando Alonso porque Luis Camilleri no quiere saber nada del corredor neilandés de la escudería Red Bull y seguramente buena parte de culpa están en las declaraciones de este piloto en el pasado Gran Premio Estados Unidos donde señaló directamente a la escudería italiana de haber producido un motor ilegal y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao